El príncipe Harry y Meghan Markle han sido acusados de estar en pie de guerra antes de su regreso al Reino Unido. El próximo mes el duque y la duquesa de Sussex regresarán a Europa por primera vez desde el jubileo de Platino en junio del próximo mes. Y los expertos están ansiosos por ver cualquier interacción entre ellos y la familia real. Actualmente no hay planes conocidos para que la pareja se reúna con los Cambridge, pero se espera que el duque y la duquesa quieran reunirse con la reina, de quien se dice que tiene una agenda apretada, y el viaje podría dañar aún más las relaciones entre la familia real. Según algunos expertos, el periodista Dan Gutton, escribiendo para Mail Online, dijo, hay sospechas de que el viaje al Reino Unido a principios del próximo mes, aparentemente para asistir a una serie de eventos de caridad, podría usarse para crear más contenido para un programa de televisión de este tipo. Se dice ahora que Charles y William son muy cuidadosos en cualquier comunicación con Harry, conscientes de que los detalles de las conversaciones privadas se han filtrado previamente a los medios de comunicación estadounidenses favoritos. Es trágico que las relaciones se hayan hundido a este nivel pero siempre fue inevitable, dado que Harry y Meghan están en pie de guerra, al diablo con las consecuencias más amplias para la familia real. Se ha sugerido que el viaje de la pareja al Reino Unido podría filmarse como parte de su programa de Netflix. El duque y la duquesa firmaron un acuerdo con Netflix en 2021 por un valor de 83 millones de libras esterlinas para crear contenido original que incluye documentales, películas, programas de televisión y programación infantil. Se dice que la pareja está filmando una serie documental de estilo revelador sobre su vida desde que se mudó a los Estados Unidos en marzo de 2020. No está claro cuándo podría ser la fecha de lanzamiento de esto, pero algunos han sugerido que el próximo año verá el estreno de la pareja. No está claro cuándo podría ser la fecha de lanzamiento. No está claro cuándo podría ser la fecha de lanzamiento. No está claro cuándo podría ser la fecha de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal